Pues precisamente uno de los fundadores de la formación morada está hoy en Tenerife. Allí Juan Carlos Monedero ha dicho que Victoria Rosel vive un juicio político. El cofundador de Podemos añadió que la diputada no está imputada ni condenada y que desea que repita como candidata al Congreso por Las Palmas en las elecciones de junio. Para Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, la diputada Victoria Rosel vive un juicio político tras la investigación abierta en el Tribunal Supremo. Creo que hay demasiados elementos que demuestran que esto es un juicio político y que no hay todavía ni imputación, no hay imputación ni mucho menos condena. Monedero ha señalado que Soria miente al acusar a Rosel sin pruebas. Soria, que es un mentiroso probado y lo que le queda por probar, resulta que denuncia sin ningún tipo de prueba a Vicky Rosel. Resulta que la Fiscalía dice que no hay caso. Ha puesto en duda la independencia de los jueces. Un juez que es el que sustituye a Victoria Rosel, en vez de buscar cómo perseguir al encausado, decide perseguir a la jueza que sustituye. Un señor que está unido por una relación de amistad con Eligio Hernández, que es el abogado al cual el mentiroso Soria recurre. En el foro Punto de Encuentro, que organiza Diario de Avisos, Monedero añadió que no hay gobierno de izquierdas porque Pedro Sánchez no tuvo coraje para desobedecer a su partido.